Te invito a quebrar la lógica de los esquemas Te invito a reír, te invito a enterrar la tristeza Te invito a pensar que puedes ser lo que tú quieras Y juntos soñar un momento a nuestra bandera Olvidé la cruzura en tus caderas, no he perdido Hoy me he levantado en una casa típica urdana porque estoy en El Gasco, en plenas urdes, en una alquería de Nuño Moral y a las orillas del río Malbellido. Desde aquí va a salir nuestra ruta hoy, pero antes quiero hablar con el creador de esta casa rural, La Gelechera, con Sergio, que nos cuente su historia, así que voy a hablar con él. ¡Sergio! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Muy bien, hemos dormido muy bien aquí. La pizarra aísla bastante. Sí, al final la pizarra aísla bastante y al ser paredes muy gruesas, pues claro, no deja pasar tan fácilmente el frío ni el calor. Y claro, esto era una casa típica urdana y decidí reformarla y habilitarla para que la gente se pudiera quedar a pasar las noches en ella o los fines de semana y a dormir. ¿Por qué decides abrir un alojamiento aquí en El Gasco? Yo me metí aquí un poco a la aventura. El primer año cuando hice la primera casa, pues bueno, fue un año complicado. La gente no te conoce, la gente se basa mucho en las opiniones también. Y me costó arrancar, pero luego, bueno, que tiene su encanto, son casitas pequeñitas porque al final, claro, aquí hay muy poco terreno, entonces las casas son... Sí, es verdad que son en altura, ¿verdad? Es como que en muy poquito espacio tienes como todo en altura. Claro, efectivamente. Una cosa de las típicas casas urdanas es que los accesos no tenían accesos interiores, eran todos accesos exteriores lo que tenían. La puerta de arriba daba la calle de arriba y la puerta de abajo daba la calle de abajo, ¿no? Entonces, bueno, era una manera de ahorrarse espacio también, ¿por qué? Porque al hacer una escalera interior se quitaba mucho espacio a la vivienda. ¿Por qué la gelechera? Pues la gelechera, el nombre viene de una finca de mi padre que se llama la gelechera. Y luego también aquí al estar en las urdes, un gelecho... ¿Es un elecho? Es un elecho, claro. Pero al estar aquí en las urdes con J es gelechera. Es una agrupación bastante grande de gelechos, ¿no? O elecho. De hecho, yo cuando me dijiste que estabas en las gelecheras, yo busqué las elecheras. Y no, es la gelechera con J. Sí, sí, es la gelechera porque estamos en las urdes y entonces... Efectivamente, ya que hay que hablar urdano. Tiene un nombre afincado, gelechera. Y al final sí que le es un poco complicado a la gente a la hora de decirlo. Es un poquito complicado, pero bueno, lo dejamos claro. Lechera. Ya está, ya lo sabe la gente. Bueno, Sergio, ha sido un placer. Igualmente. Pues nada, gracias de tenerte aquí entre nosotros y nuestras puertas están abiertas por si quieres volver, ¿vale? Lo tengo en cuenta. Yo me voy de ruta. Pues nada, que se te dé bien. Hasta luego. Gracias. Marimar. Hola, Laura. ¿Qué tal, cómo estás? Encantada. Bueno, me voy de ruta, pero antes quería ver tu pueblo y que me enseñaras la arquitectura urdana y el centro de interpretación que tenéis aquí, porque este pueblo es precioso. Yo te lo enseño. Pues venga, vamos a verlo. Ay, qué bonito. Estas son las famosas pipas de piedra volcánica, ¿no? ¿Esta piedra de dónde sale? Pues esa se saca en un sitio que lo llaman volcán, pero no es volcánica. Ah, no, pues es porosa, pesa poco, parece volcánica. Lo que pasa es que como antes no lo habían analizado nunca, pues volcán, volcán, volcán y volcán se queda el nombre. Pero es un impacto de meteorito. Es un impacto de meteorito. ¿Y cómo hacen las pipas estas? Pues mira, con estos hierros voy haciendo los agujeros poco a poco, despacio, hay que trabajarlos. Pues nada, yo me voy a llevar una pipa. Es bueno. Vale, gracias Cristino. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, esta es la típica casa urdana. Hurdana. Hurdana. Esto sería lo que es una cocina en las urdes, que realmente es donde se hacía la vida, ¿no? Date cuenta que las casas en las urdes eran pequeñas, cocina y dormitorio. Cuando digo cocina, un lugar para hacer la lumbre, el fuego. Y cuando digo dormitorio, generalmente dormitorio para todos. ¿Pero cuántos eran una familia urdana normal? Familias numerosas en aquella época. O sea que lo mismo, en 30 metros cuadrados vivían 10 personas. Perfectamente podían vivir 10 personas. Y estaban divididas en dos alturas, o sea que las bestias las tenían aparte. Generalmente la parte de abajo se metía el ganado. O sea que no podían aprovecharse del calorcito de las bestias. Aún así proporcionaba calor a la casa. Los suelos eran de madera, el calor subía hacia arriba. ¿Vamos a ver la arquitectura por fuera? Para eso vamos a la parte antigua y te enseño cómo eran las casas. Vale. Venga, pues vamos. Te sigo. Esta calle sí que es la típica, típica de arquitectura urdana, ¿no? Estás en el corazón de las urdes. Estas son las urdes auténticas que retrató Buñuel. Totalmente. Queda poco ya de esto, ¿no? Quedan resquicios como este, aquí en el Gasco. ¿Qué es lo más representativo de la arquitectura urdana? Pues lo característico de la arquitectura urdana es que se construía piedra sobre piedra. Ningún tipo de argamasa sujetaba la estructura, ¿vale? Entonces, se construía solo con piedra y madera, que era lo único que te proporcionaba el terreno. Incluido el techo, ¿no? O sea, el techo... El techo eran pizarras solapadas de tal forma para que no entrara el agua. ¿Y ya está? ¿Qué era? Simplemente, eso era un tejado. Debajo de lo que era la cobertura del tejado estaba lo que era el sequero, que era simplemente sobre las vigas de la cocina de madera. Se ponían una especie de entramado de palos y sobre él se ponía un sequero de cañas, una superficie rígida, sobre la cual, por ejemplo, se ponían las castañas. Y entonces, en este pueblo hay mucha tradición de hacer castañas pilongas. Se pone la lumbre abajo, la lumbre va ahumando la castaña y consigue secarla, para luego después las metes en un saco o en una cobertura que entonces empiezas a golpearlas hasta despegar la cáscara. Esta arquitectura no es apta para altos como yo, ¿eh? Porque las puertas son todas enanas. Te voy a explicar el porqué de las puertas bajitas. Las viviendas jurdanas se construían, como te he dicho, piedra sobre piedra. Al no existir ningún tipo de argamasa, al existir tanta pendiente, cuanto más elevaras la vivienda en la parte de arriba, dado que las piedras estaban sueltas, más peligro tenía que desmoronarse en la parte baja. Ah, y por eso hacían las puertas tan bajitas. Por eso no las elevaban mucho en altura por la vertiente de arriba. Para que fueran más estables. ¿Esto es una puerta? Esto posiblemente, por el acceso que tiene y los escalones, sería el acceso al sequero de la casa. Ah, para coger las castañas o lo que sea que hubieran secado. Pues, Marimar, muchas gracias por enseñarme la arquitectura urdana. Muy interesante, muy bonita. Ojalá se conserve lo poco que queda, como está. Pero yo me tengo que ir de ruta, que me voy ya al chorro de la meancera. Pues que lo disfrutes, que vas a ver un paisaje espectacular. Gracias, Marimar. Hasta pronto. A ver si nos vemos. Hasta luego.